muy buenas a todos chicos estamos de regreso en el canal estamos de regreso con un nuevo vídeo pero como están viendo en el vídeo estamos de regreso con destino y dos así es chicos bueno ahorita estarán viendo seguramente de ustedes ya sabrán los que están jugando mucho destino esto fue una semana en el oráculo antes de que la reina y el ghost tuvieran un enfrentamiento pero la reina les reclamó por lo que les dijo aquí básicamente pero bueno hoy les traigo destino dos les traigo varias cosas les traigo partidas de crisó les traigo un caso incluso les traigo partidas de gambito muchas cosas ya verán lo cual hace mucho tiempo que no subí a decir en el canal muchísimo tiempo diría yo así que les traigo este vídeo de destino dos espero que les guste disfrútenlo hasta pronto bueno chicos la primera en traerles en este vídeo va a ser una de las misiones de la semana pasada de la ciudad unérica bueno aquí les dejo con eso no hablo más no hay manera de romper el ciclo no todavía quizás algún día romper la cursa quizás ¿cómo es esa ruta? yo actúe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hostiles at the trees. Those motes pop to take an ogre on the enemy side. Perfecto, el portal está listo, agrega tu gun. Estás invadiendo. Hazme un messo. Eso es uno. Dos por uno. Ten segundos y te voy a volver. Estás llevando a la vuelta. Buena hunt. Incoming wave at the ruins. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Incoming wave at the ruins. Time evil's up. Kill it to win. Take and run popping up on the enemy side. Good. No, no, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Invader on the field! ¡Careful! ¡Your ally neutralized the invader! ¡Suscríbete! ¡Cortals up! ¡Go take them out! ¡You're invading! ¡Make a mess! ¡Guardian down! ¡That's two! ¡Ten seconds left! ¡They gotcha! ¡I'm bringing you back! ¡Suscríbete! Hostiles at the trees! ¡Invader inbound! ¡Hunter! ¡Invader down! ¡You're clear! ¡Invader down! ¡Posing team's got a prime evil! ¡Once it dies, they win! ¡Cortals ready! Grab your gun! ¡Your allies invading! ¡Hey! ¡Your team has enough to pull a prime evil! ¡Almost! ¡Bank and get that prime evil out there! ¡Your invader's down and out! ¡They're heading back! ¡You're not out of this yet! ¡Kill that prime evil! ¡Portals up! ¡Portals up! ¡You're invading! ¡Make a mess! ¡Ten seconds and I pull you back! ¡One down! ¡They gotcha! ¡I'm bringing you back! ¡I'm evil compromised! ¡Burn it down! ¡Invader's here! ¡Brace yourself! ¡Portals ready! ¡This is what the Taken feel! ¡Revel in this! ¡One down! ¡Burn it down! ¡You're in the lead! ¡Take down that prime evil! ¡And this gambit's yours! ¡That's two! ¡Invader's out! ¡You'll get them next time! ¡Ten seconds and I pull you back! ¡One more in the green! ¡They gotcha! ¡I'm bringing you back! ¡Haz! ¡Portal is prior! ¡Lock it! ¡Invader inbound! ¡Invader inbound! ¡Invader down! ¡You're clear! Wow, en serio chicos Esta partida yo terminé Encantado como lo hice Se ve ganando las stats Bueno chicos, déjenme decirles antes de continuar Que esta partida Acordándome la tenía guardada Desde que en la última semana De el evento De navidad No me recuerdo como es que se llama Pero el evento de navidad Y por eso están viendo que me están dando Materiales del horno De EVA Así que lo siento, no me acordaba Que era de esas semanas Es básicamente el año pasado Así que mis mil disculpas Continuemos Hostiles inbound at the beach Estoy en train de Very young Estoy en flames Desde que asstís Tal vez Así que así Otro Todas las ¡Gracias! ¡Gracias! That should keep your enemy busy. Let's see more motes. Portal's ready. Grab your gun. This is what the Taken feel. Revel in this. They got you. I'm bringing you back Incoming wave at the ruins Invader, incoming Invader down, you're clear Invader, incoming Invader, incoming Invader, incoming Invader ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicos, al final terminamos creciendo. Bueno, les traigo unos casos con unos amigos y aparte de eso, yo hablando les voy a poner música en fondo. Espero que les guste. Esto es lo último que les traeré en el video. Disfrútenlo. ¡Tiempo! ¡Hal! 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 Casi me caigo. ¡Hal! Cuidado cuando es el sniper. ¡Hal! 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 me habia puesto la que tenia como se llama esto? no 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 automático pero es la otra que tengo telemetro y momento zen si tienes telemetro esa es la buena wey porque ese punto no tienes mucho alcance ah bueno aqui esta conmigo ah shit oh shit oh shit ya vieron wey que no se nota wey la desventaja no, ahi esta jaja el da no me vamos al esta cuantos llevamos 34.000? a la madre solo estamos en la primera parte si wey no mas que nos tenemos que apurar wey porque si llega a los 15 minutos wey esta madre se consume wey por miles wey si no neta wey por miles wey se baja wey la puntuacion wey oh si porque como le subiste la el poder es cierto ahorita no esta bajando wey listo listo he's doing like honest las cosas el duro es cierto es cierto esto es cierto esto es cierto Atras, atrapen, están viniendo No usen lo pesado Sin querer lo usé No usé nada de pesado Si wey, no sé por qué lo puse Listo, ya lo quité Si wey, no usen su especial Mi especial es la escopeta Oh shit No, tengan cuidado con los caballeros Si, no, no me han fijado que estaban detrás Deja, wey, el equipo 23 cubos Si Uff Lo tengo conmigo, eh Listo Es el bocín escudo, vey Jodate con la bolquilla Listo, vamos a ver Hacen muy poquitos puntos Si Por el momento están saliendo más o menos Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos apenas 5 minutos En 5 minutos Todo en fase está bien, eh No está mal 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 Traten de ahorrarse Todos los pesados No, no Traten de usar su pura escopeta Principal Si Para tumbar el gasol No, no No, no Salió caballero de vida Vida alta, eh Élite Oh shit других Allí Es Qué 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 Es ¡Actívenlo! ¡Actívenlo! Quedamos 99 minutos Voy, voy, voy ¡Actívenlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, listo Ya estamos, hoy sí ya, ya se hizo, no te preocupes Un minuto exactamente y 46 segundos nos perdamos en esa fase Quédense conmigo aquí en medio ¿No ha salido el ogro todavía? No, 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 quédense conmigo Espérate que a la izquierda hay un sniper Ahí tenía algo para mí Ahora sí tienen la pesada de ese cabrón muy rápido Claro, vámonos Pensé que no iba a hacer nada, pero sí ¡A la madre! Ya me mataron, chico, estoy amato, estoy muerto ¡Uh! Menos mal que hay una La Valkiria, tírenla aquí en medio ¡A la mano! Son dos, ¡Ayuda! Son dos, ¡Ayuda! Son dos, ¡Ayuda! No mames, que ya se vean todos Sí, es que hay dos caballeros, tres caballeros ahí, güey ¡Cuatro! No mames Ahorita se revivieron, güey Faltan los con la bandilla, güey, por acá, punto A uno no le hace falta nada, eh A ese es el que no le hace falta nada Sí, no tengo munición Sí, no tengo munición Ahí está, ya, ya está bajo Ya está bajo un caballero, eh Listo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pasemos! 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 ¡Ya con eso, güey! ¡Ya sacamos el potente, güey! ¡Ya! ¡De hecho! No, no te hubieras enlechado la suerte No, ya la tengo otra vez, güey A la mitad la tengo, pero ya la tengo Es aquí, güey, muchas gracias Como es igualdad, si no consiguen tanto esta punta Me agarren otra palpita Y no ubico el blanjadito A la madre, este me la esquivo ahi No te interesa Deja de escapar maldito A la madre, es la puntuacion mas alta Bueno no, todavia no Me hace falta, hace falta el 10.000 todavia Me hace falta el 10.000 para que se supere la que he hecho A la madre, porque no se abre? Aqui wey, saliendo sol, tienen la pesada wey Ah si, yo la tengo llena Ah, sírenle wey, para que se vaya rapido Y entonces ya va a empezar a tirar enemigos Y nos vamos a ir hasta atras Y desde ahi vamos a matar todo Ah bueno No voy a poner pozo en esta wey Voy a poner la base Desde aqui lo vamos a atacar Atras, atras, yo parece que atras va a salir Siate Ah wey Aqui esta wey Ah no mames, no me hayan fijado Ese daño Oh shit Casi me da a mi Vamonos, cubranse No, no sigue ahi eh Que wey recubranse A mi me bajo vida wey A mi no me ha bajado Todavia sigue Sigue le tirando wey Si no te ha bajado sigue le tirando wey Si no te ha bajado sigue le tirando wey Los vamos a matar eh Nada wey Ahi esta Te voy a poner inmune wey Ahi esta Pero le hicimos bastante daño wey A morir wey Miren Ahí viene wey No los voy a aplastar eh A la verga si es cierto No me acordaba que si te acercabas a aplastar No me hayan fijado aparte Oh shit Salten 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 Ya habia gastado el salto justo wey No pude saltar Que fue? Cuidado cuidado Lo tiro para aca el puto mira Agarra wey la valquiria rapido wey Y vente para aca Lo estoy tratando de agarrar pero puso ese Tíralo tíralo wey ya matalo Espérate ahorita Los va a matar wey Listo Verga no me queda nada de vida Bien pocos me quedan eh Muere Muere Wow Bueno chicos hasta aqui dejamos el video de hoy Estuvo interesante este ocaso Porque basicamente era uno de los que Me había hecho falta llegar a los cien mil puntos Y gracias a mis amigos Más que todo uno de ellos que Dice que me dijo que sabía como hacerlo Y por eso jugamos este ocaso A escoger entre tres Y gracias a el Lo pude hacer Pero bueno chicos Hasta aqui dejamos el ocaso de hoy Un shoutout para Jimenez Y para Full Full dark Que me ayudaba mucho Gracias chicos Por ayudarme Eh Hasta aqui dejamos el video de hoy Eh Chicos Los vemos en la proxima Como siempre les digo Denle like Suscribanse Recomiendan el canal Para que esta familia Siga creciendo Mas este año Que Vamos a darle con todo Los vemos en la proxima Se les quiere de verdad Muchas gracias para todos Los que estan linkeando Likeando los videos Y compartiendolos Eh Los vemos hasta la proxima Se les quiere mucho Como les digo Hasta la proxima Chao Solo Na Para que esta familia Quinde Una Fantas家 Quinde Dos Dos Tтиров años Tendro Os